En 2021 se celebra el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, P.C.C.H. Héctor Alemán, funcionario del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, dice que el sistema chino y su distintivo modelo de desarrollo son fascinantes. Entender la posibilidad de un sistema totalmente distinto al de Occidente, de sistema político, económico, social, de convivencia. Entonces uno llega con un montón de interrogantes a China. Y cuando va descubriendo, va desgranando la forma en que los chinos han encontrado su propia fórmula de desarrollo integral es realmente fascinante. Tomando en cuenta un equilibrio entre el desarrollo humano y el respeto al desarrollo ambiental. Y yo creo que encontrar ese equilibrio y garantizar que a la vez, cada vez más chinos salgan de la pobreza es una hazaña que no puede exhibir cualquier país. Y un principio fundamental que ellos denominan convertir China en un país hermoso. Convertir China en un país hermoso suena un poco filosófico, pero debe entenderse como la posibilidad de garantizar el desarrollo económico a la vez que se respeta el equilibrio con el ambiente. Y esa es una meta también que está cumpliendo China dentro de sus compromisos con las metas de desarrollo mundial establecido por Naciones Unidas como la meta del milenio. El resultado del desarrollo económico no va dirigido a favorecer una estructura de desigualdad y de desequilibrio social, sino muy por el contrario, a garantizar lo que ellos llaman la construcción de una sociedad modestamente acomodada. Entonces se trata de respetar esa diversidad, de potenciarla, no aplastarla, de garantizar esa convivencia, de garantizar un sistema que permita que además saquemos ganancias de esa diversidad.